Insomnio en Lazy Town ¡Atrápalo! ¡Él está de mi lado! ¡De mi lado! ¡Ve hacia allá! ¡Hacia allá! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¿Estoy dormido ya? ¡Hola! Necesito ir a dormir. ¡Oh! ¡Debo encontrarme con los chicos para jugar béisbol! ¡Solo un juego más! ¡Solo uno más y ya! ¡Oh! 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 ¡Sí! 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 ¡No sé dónde está Pixel, pero igual podemos jugar! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Tú serás el lanzador! ¡Tú vas en el montículo! ¿Allá? ¿Está bien? ¿Sigui? ¡Sí! ¡Date la vuelta! ¡Estamos de este lado! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Sí! ¡Estoy listo! Es muy fácil, Sportacus. Tú lanzas la bola muy fuerte para que no pueda batearla y yo la bateo lo más lejos que pueda. ¡Está bien! ¡Lo voy a intentar! Recuerda balancearte y lanzar con mucha fuerza y veremos qué tan lejos puedo batear la bola. Está bien. Balanceo y fuerza. ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Oh! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Figgy! ¡Perdiste la bola! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué buen batazo, Stephanie! ¡Hola! Disculpen la tardanza. ¿Dónde está mi máscara? Pixel, la tienes puesta. Ah, está bien. Listo. Lanza de nuevo, Sportacus. ¡Claro! ¿Está bien? ¡Pixel! ¡Pixel! ¿Estás bien? Oh, estaba descansando los ojos. ¡Pixel! Estuviste despierto jugando videojuegos, ¿no es así? Sportacus, tú te vas a dormir a las ocho y ocho, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Quieres saber por qué? ¡Sí! Es mi fuente de energía secreta. ¡Oh! ¡Dormir! Ese es el secreto de mi energía. Cuando duermo bien, hasta puedo aprender... ¡Oh, hielos! ...un deporte nuevo. ¡Wow! Entonces, él obtiene su energía cuando duerme. Bueno, pues yo me aseguraré de que no duerma. ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Regresaré enseguida! ¡Ah! ¡Eso fue a propósito! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto también! ¡Ah! ¡Algo ruidoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Dubidubidubidubidú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Algo más ruidoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Oh, guau! ¡Miren! ¿Qué es eso? ¡No tengo idea! ¡Oigan, chicos! ¡Vean esto! Yo lo llamo el Control 6000. ¿Qué les parece? ¡Guau! ¡Está genial! ¡Sí! ¡Lo programé para jugar béisbol! ¡Y... ¡Oh! ¡Sí! ¡Puede hacerme jugar incluso si estoy dormido! ¡Lanza la bola! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se durmió otra vez! ¡Quizá tú debas ser el receptor esportacos y yo la lanzadora! ¡Sí! ¡Pero entonces quién batearía! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¿Tú, Robi Rancio? ¡Ajá! ¡Pero a ti no te gustan los deportes! ¡No! ¡Ni siquiera te gusta moverte demasiado! ¡Ah, yo me muevo todo el tiempo! ¡Incluso puedo batear la bola mucho más lejos que cualquiera de ustedes! ¿Qué? ¿Quieres probarme? Bueno, yo apenas aprendí a jugar hoy. Será mejor que lo haga Stephanie. ¡Sí! ¡Se paga! ¡No! ¡Tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y quien la lance más lejos gana! Y para hacerlo más interesante, si yo gano, tú te vas de la ciudad para siempre. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Y ahora necesito que alguien me lance una bola. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Esto es perfecto! ¿Quieres que a Stixer sea el lanzador? Nos vemos en dos días temprano y con luz de día. Digamos que a las tres de la tarde. ¿Qué? ¿Temprano? ¿Tres de la tarde? Y no olvides traer tu pelota. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! No te preocupes. Todos te ayudaremos a practicar. ¡Sí! Y también tendremos mucha energía después de dormir. ¡A la cama a las ocho y ocho! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Béisbol! ¡Sí! ¡Sí! ¡A vaciar! ¡Ah! ¡Ocho y ocho! Sportacus está acostándose a dormir. Es hora de que mi bola ruidosa lo despierte. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Debe de haber sido un sueño! ¡Ah! 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 ¡Sportacus nunca llega tarde! Es decir, él es un superhéroe. ¿Cómo salvaría gente si llega tarde? ¡Oh, Sportacus! ¡Sportacus! Espera, Ziggy. Tengo una idea. Te esperaré aquí. ¿Correo nuevo? ¿Qué hora es? ¿Estará en su casa todavía? Me pregunto si habrá recibido mi carta. ¡Es él! ¡Sportacus! ¡Hola, Sportacus! ¡Sportacus! ¡Oh, oh, oh! ¡Recibí su carta! ¿Estás bien, Sportacus? Estoy muy bien. Parece que no dormiste bien anoche. Disculpen. ¡Almohada! ¡Guau! ¡Tenemos que despertarlo! ¡Sí, tenemos que! ¡Sportacus! ¡Sportacus! ¡Esto no servirá! ¡Bien! ¡Plan B! Necesitamos ayuda. Sí, necesitamos ayuda, pero vamos... ¡Vamos a llamar a Sportacus! ¡Él siempre ayuda! ¡Oye! Es él quien necesita ayuda. Oh, cierto. ¿A quién llamamos? ¿Recuerdas el control 6,000? ¿Oh, sí? ¡Oh! ¡Pixel! ¡Rápido! ¿Ah? ¿Qué? ¡Fin del juego! Pasaste toda la noche jugando videojuegos otra vez. ¿No es así? No, no. Estaba practicando. Miren. No hay tiempo para eso. ¿Tienes el control 6,000? Sí, claro. Lo buscaré después que duerma un poquito. ¡No, no tenemos tiempo! ¡Vamos! ¡Despiértate! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uno, dos, tres! Una noche más y Sportacus estará tan cansado por culpa de mi bola ruidosa que no podrá diferenciar el bate del guante. ¡Muy bien, Pixel! ¡Ay, se volvió a dormir! ¡Pixel! ¡Pixel! ¡Pixel, despierto! ¿Pixel? Bueno, yo puedo hacer esto. ¡Sí! ¡No, espera un momento! ¡Siggy! ¡Oh, no! ¡No sé qué hacer! ¡Está bien así! ¡No, no, no, no! ¡Puedes apagarlo! ¡Oh! ¡Piggy! ¡Pixel! ¡Sí! ¡Pixel! ¡Sí! ¡Ya está! ¡La amplitud estaba muy alta! ¿Ampliqué? ¡Así está bien! ¡Sí, así! ¡Pixel! 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 ¡Haz algo! ¡No se detiene! ¡Está fuera de control! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡No me he fallado! ¡No puedo ver eso! ¡No! ¡Ay, Pixel! ¡Pixel ha podido cruzar! ¡Pixel! ¡Eso estuvo cerca! ¡Pixel! ¡Tienes que dormir bien esta noche! ¡Contamos contigo si Sportacus está mal otra vez! ¡Voy a dormir! ¡En serio! ¿Lo prometes? ¡Lo juro por mi megapixel 6.000! ¡Está bien! ¡Uno más! ¡Puedo superar un nivel más! ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Allí está! ¡Tengo que llegar hasta allá! ¿Del otro lado? ¡Sí! ¡Es mi mejor puntuación! ¡Pero si no me voy a dormir ahora! ¡Mañana estaré cansado y no podré lanzar! ¡Aunque otro podría hacerlo, ¿no? ¡Pero me escogieron a mí! ¡Sportacus cuenta conmigo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Tienes razón! Los videojuegos son geniales, pero los amigos son mejores. Y mi amigo Sportacus necesita que yo vaya a dormir ahora. Computador, apaga las luces. Así que esto es lo que hace ruido. ¡Estoy listo para jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Es un día muy especial! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Es un día para ir a jugar! ¡Sonreír bajo el sol! ¡Los ojos ya! ¡Hay que abrir! ¡Y despierta! ¡Despierta! 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 ¡Arriba dormilón! ¡A pararse del colchón! ¡Tantas cosas hay que ver! ¡Solo tienes que venir! ¡Y es verdad! Podrás cantar, podrás cantar, reír, jugar e ir a saltar sin parar. Así que vamos, ¡despierta! ¡Es un día muy especial! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Es un día para ir a jugar! ¡Sonreír bajo el sol! ¡Los ojos ya! ¡Hay que abrir! ¡Y despierta! ¡Despierta! ¡Nunca podrás saber lo que va a venir! ¡Pero siempre hay que sonreír! ¡Uh! ¡Y por eso solo! ¡Despierta! ¡Es un día muy especial! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Es un día para ir a jugar! ¡Y sonreír bajo el sol! ¡Los ojos ya! ¡Hay que abrir! ¡Y despierta! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Pixel! ¡Dormiste bien! Y me siento recargado. Podría batear el mundo entero. ¡Pero tú también estás despierto! Podrías lanzar esa bola dos kilómetros más lejos que Robbie. Y hablando de Robbie, encontré esto en el dirigible. ¡Robbie Rotten! ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo tengo un plan. ¿Sí? ¡Es una buena idea! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Ahí vienen los niños! Voy a acostarme en el banco. ¡Buena idea! ¡Date prisa! ¡Armada! Espero que Pixel haya dormido. ¡Hola, Pixel! ¡Wow! ¡Estás despierto! ¡Estás despierto! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Es Portacus! ¡Está durmiendo otra vez! ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? ¡Robbie llegará en cualquier momento! ¡Oh, no! ¡Algo haremos! ¡Vamos a jugar! ¡Robbie! ¡Hola! ¡Oh! ¡Alguien no tuvo un sueño reparador anoche! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Niños! ¡Vamos a jugar! ¡Sí, todos a jugar! ¡Sí, sí, a jugar! ¡Vamos a jugar pelota! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Estoy listo! ¡Lanza la bola, Pepito! ¡Es Pixel! ¡Como quieras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A jugar! ¡Strike uno! ¿Qué? ¡Esperen! ¡No! ¿Qué? ¡No esperaron a que yo estuviese listo! ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! Muy bien. ¡Lanza! ¡Strike! Estarás fuera si no logras batear esta, Robbie. ¡Esto no está saliendo como lo planeé! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Lanza! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Puedes lograrlo, Pixel! ¡Está ahí mismo! ¡Ah! ¡Uno, dos, tres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, cielos! ¡Él nunca logrará batear la pelota más allá de eso! ¡Oye! ¡Es tu turno! ¡Es portator milón! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? ¡Anímate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Oye, Robby! No olvides esto. Gracias. No lo haré. ¡Strike uno! ¡Strike uno! ¡Sportacus, despiértate! ¡Por favor! ¡Strike dos! ¡Strike dos! ¡Sportacus, Sportacus, despiértate! Robby va a ganar y Sportacus tendrá que ir. Esto es demasiado fácil. ¡Sí! ¡Sporty, Sporty, Sporty! ¡Oh! ¡Sí! ¡Mira dónde llegó esa pelota! ¡Eso estuvo genial! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Fuerta cúlpita! ¡Lo logramos! ¡Claro que sí! ¡Con la ayuda de Pixel! ¡Bueno, lo único que hice fue dormir! ¡Sí! ¡Dormir es lo mejor! ¡Es verdad! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Domir es lo mejor! ¡Sí! 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 ¡Vamos a bailar saltando! Es divertido bailar así Ahora ven, ven, salta así Una vuelta y aplaudimos juntos Uno, dos, a girar Dar la vuelta y bailar sin parar ¡Noooooooooo!